Se nos pide que solucionemos el sistema, y determinemos la solución concreta y el conjunto de soluciones al correspondiente, sistema homogéneo expresaremos la solución al sistema dado en la forma que se muestra a continuación, donde una vez que tengamos las ecuaciones para X, Y, Z y W, esta primera matriz de columna contendrá las constantes de las ecuaciones y esta matriz de columna nos darán la solución concreta, y luego tendremos los coeficientes de, y en la matriz de la segunda columna y el, coeficientes de W en la matriz de la tercera columna, y la suma que implica Y, y W serán la solución establecida para el sistema homogéneo correspondiente para resolver el, escribiremos una matriz aumentada y luego escribiremos la matriz aumentada en forma escalada de filas reducidas, así que ya he configurado esto aquí en el lado de la ecuación 1 tenemos el, fila 5 negativo 15 negativo 1 negativo 25 negativo 27. La segunda ecuación nos da la segunda fila de 12 menos 36 menos 2 negativo 58 y menos 64. La tercera ecuación nos da la fila 3 menos 9 cero negativo 12 negativo 15. Observe como hay un cero en la tercera columna aquí porque hay, no es un término Z en la ecuación. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida que se muestra aquí a la derecha ahora que hemos reducido la forma escalonada de filas, determinemos los pivotes que son los primeros que no son cero. Entradas de cada fila, los pivotes están en la fila 1, la columna 1, y la fila 2 columna 3 que indica que las columnas de pivotes son la columna 1 y la columna 3 y, por lo tanto, X y Z son las variables básicas y las variables restantes de Y, y W son las variables libres que coinciden con la forma de la solución que se muestra a continuación. El siguiente paso es escribir las ecuaciones para cada fila de la matriz en forma escalón de fila reducida. Fila 1 indica que X menos 3Y menos 4W es igual a menos 5. En la segunda fila tenemos Z más 5W igual a 2. Y debido a que YW son variables libres también incluimos las ecuaciones Y es igual a Y. Y W es igual a W. Porque Y W son las variables libres, ahora necesitamos expresar X y Z en términos de, Y W resolviendo la primera ecuación para X y la segunda ecuación para Z. Resolviendo la primera ecuación para X tenemos X es igual a menos 5. Más 3Y Más 4W En la segunda ecuación resolviendo para Z tenemos Z es igual a 2. Menos 5W y las dos últimas ecuaciones siguen siendo las mismas Y es igual a Y. Y W es igual a W, y ahora usamos estas cuatro ecuaciones para escribir la solución en la forma que se muestra a continuación porque X es igual a menos 5 más 3Y más 4. El término constante es menos 5 el coeficiente de Y es 3 el coeficiente de W es 4, lo que significa que la primera entrada en la matriz de la primera columna es menos 5 la constante. Término, la primera entrada en la matriz de la segunda columna es el coeficiente de Y, que es 3, y la primera entrada en la matriz de la tercera columna es el coeficiente de W, que es 4. A continuación sabemos que Y es igual a Y, por lo tanto, el término constante es 0, el coeficiente de Y es 1, y no hay un término W y, por lo tanto, el coeficiente de W es 0. A continuación tenemos Z es igual a 2 menos 5W el término constante es 2 el coeficiente de Y es 0 y el coeficiente de W es menos 5. Y finalmente tenemos W igual a W el término constante es 0 el coeficiente de Y es 0 y el coeficiente de W es 1, así que esto es otra forma de expresar la solución al sistema dado, y desde aquí esta primera matriz de columna que consiste en las constantes de las cuatro ecuaciones es la solución particular, y la suma que implica Y, y W es la solución establecida para el correspondiente. Sistema homogéneo que sería el sistema de ecuaciones que se parece al dado, excepto que todas las ecuaciones serían iguales a 0 o todos los lados correctos serían 0, espero que hayas encontrado esto útil. Tú.